¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Dake! Y en el vídeo de hoy se viene otra aperturita de mega cajas Pero en este caso vamos a ver si nos sale alguna cosa tocha Yo que sé, voy en busca de brawlers sobre todo Porque mira, si nos tocan skins, brawlers épicos, míticos O algún legendario, yo me voy de aquí contento Pero claro, a ver qué es lo que pasa Pero bueno, pasamos a la cuenta de croma huevo Que en esta cuenta, como veis por aquí, tengo un montón de brawlers realmente Que me compré hace tiempo Lo bueno es que nos podrán tocar brawlers épicos, míticos y legendarios que no tenga O también skins que imagino que nos tocarán un montón Pero bueno, como veis por aquí tenemos estas mega cajas Que son las que vamos a abrir en este vídeo Que escúchame, tengo ya 500 gemas, que no está mal Pero claro, va a tocar comprarse un poquito De hecho, si sumo un poco van a tocar 360 más 170 Que con eso me da para tener 1000 de sobra Así que bueno, se viene comprita Antes os recuerdo que podéis usar código godet que la tienda Brawl Stars Que se agradece un montón sobre todo para apoyar el contenido del canal Y bueno, vamos a empezar con 360 gemas, que madre mía Las cuales sumamos por aquí Buah, pero es que claro, ahora tocan 170 más Que al final con la tontería me gasto unos 34 euros Bueno, más bien unos 25, pero bueno, 170 gemas Y ahora tenemos 1000 de sobra para comprar todas las ofertas Que tenemos de las mega cajas por aquí Así que bueno, comenzamos con las 5 mega cajas de aquí De primeras, a ver si sale algo que no lo sé A ver, son las de calentamiento No creo que no salga nada realmente Porque son solamente 5 O sea, las cosas vendrán con las 10 o con las 20 Pero bueno, comenzamos con la primera Vale, tenemos un más 6 Eh... Eh... No, no, esto huele... Esto huele... Vale, pues nada, por primera king del primo El primo rey, chaval Qué loco, para ser la primera mega caja no está mal, eh Madre mía, me da una reacción también por aquí Que está muy chula Y por último, y con el jugador Que escúchame, para estrenar todas estas mega cajas La primera no ha estado nada mal, eh Pero nada mal La verdad que no me puedo quejar Pero bueno, pasamos con la segunda A ver si sale algo por aquí Otros 6 artículos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero es verdad esto Ah, vale, vale, vale Es reacción Imagino que ahora otra Vale, pues sí con el jugador Está bien, está bien O sea, me refiero, no está mal Pero claro, me esperaba otra skin o algo Pero igualmente está bastante bien Porque yo qué sé Mejor que nos toque este pin o ese con el jugador Que no nos toque Que también te digo Así que bueno, pasamos con la tercera Otros 4 Bueno, 4 por aquí no toca nada Por aquí Bueno, otra reacción Eh, no sé qué está pasando exactamente ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Vaya primeras mega cajas, ¿no? Claro, yo me esperaba una mega caja más tranquila Como por ejemplo esta O sea No puedo más De verdad, no puedo más De verdad, no puedo más No puedo más Hermano, que son las primeras mega cajas, tío ¿Qué es esto? Mil puntos de fuerza Y seguimos Y blines Y... No, 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 no ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Un brawler legendario?! ¿Qué dices?! ¿Me ha quedado con un brawler legendario en una mega caja? No, no, no Y... Y... Bueno, a ver, comparado con el Chester Pues se me queda corto Pero tío, me dan una skin ¿Qué es esta locura? Y una reacción No, no puedo más No puedo más No puedo más No, no puedo más No, no, yo no puedo más Yo no puedo más ¿Qué? Acaba de salir un brawler legendario aquí ¿Pero qué locura es esta? Esto es una... No, esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad 400 blines acaban de salir Y reacción Y bueno, y bueno Y con lo de Max Eh... Eh... Vale, vale, vale No, 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 no Eh... Vale, ya está Pues bueno, 5 mega cajas Tranquilitas Dios mío Qué santa barbaridad La madre que me parió Por favor, chaval Por favor Y esto no ha acabado No, espérate que esto no ha acabado Acabamos de conseguir el brawler legendario No, no, no Esto es una locura No, esto es una locura Y espérate Mira, ya que estoy Pues abro todo Abro todo No sé si va a salir algo más En estas cajas Yo imagino que sí Otra reacción Pero efectivamente, gente Se ha podido conseguir Un brawler legendario De una mega caja Que eso es una locura Tío, ¿qué está pasando? Las primeras 5 mega cajas No han tenido sentido, eh O sea, de verdad Las 5 mega cajas Que hemos abierto Pues nada Pues no sé qué ha pasado Ahora tenemos a Brawl Stars Dejando su like Míralo Qué majo Brawl Stars Qué majo Brawl Stars Bueno, ya ha sido muy majo Dándome un brawler legendario Que me ha dado a Chester Tío, que me ha dado a Chester Bueno, y otros mil No, no, no Tío Otros mil puntos de fuerza Esto es una locura Esto es una locura Tío No sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando Gemas Blin Y me van a dar más No, no No, loco ¿Pero cómo me das otro brawler? ¿Cómo me das otro brawler? ¿Pero qué está haciendo esta locura? Esto está siendo demasiado No, no, no Escúchame En esta cuenta Yo no sé qué está ocurriendo, eh En esta cuenta Yo no sé qué está ocurriendo Mil puntos de fuerza Mortis Venimos de tocar a Chester Skins No, no puedo más Pero si está 8 artículos Me va a dar algo Me va a dar algo, tío Me va a dar algo Pero a mí me va a dar algo Pero a mí me va a dar algo Blines Bueno, bueno 5 artículos brillando ya Skin de Jessie Vale, vale Skin de Jessie Pero si vienen más Espérate que si vienen más Hermano, voy a dar una voltereta Hermano, voy a dar una voltereta Skin de Selly ¡Vámonos! Selly estelar, chaval Y nos dan ahora Bueno, reacción de Jessie Que está muy chula La reacción de Selly estelar Que no está animada Y por último tenemos El icono de jugador de Selly Ahí está Mira qué guapo Pero tío, qué locura Pero de verdad Esta apertura Esta apertura De verdad Esta apertura ¿Qué? O sea, esta apertura ¿Cómo? O sea, esta apertura ¿Por qué? O sea, esta apertura ¿What? No sé qué está pasando, tío Pero que esto no para Que no para, eh Que vamos como si fueras Todo un cohete Por Dios Y vamos Bueno, yo voy a abrir todo ya O sea, me refiero Y vaya en busca de un brawler legendario Otro siete Otro siete Ahora qué me vas a dar Qué me vas a dar ahora Vale, otra skin de Selly Claro Había muchas Selly Pues otra Selly Y espérate que hay más Y está brillando otro artículo Gente, esta apertura Se merece like, suscripción Y código de que la atienda Porque es que Mira de esto, tío Bueno, otra skin ¡Jessie Veraniega! ¡Jessie Veraniega! Otra skin de Jessie Que es... Espérate, ahora que lo pienso Me ha tocado en la anterior caja O sea, me ha tocado una skin de Jessie Selly Y ahora ha tocado Selly, Jessie ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Ícono jugador de... Pero, pero, loco Pero, por favor ¿Cuántas cosas me están dando de Selly? ¿Un ícono jugador de Selly ahora? Por favor, me acaban de llenar La cuenta de Selly, tío ¡Madre de Dios! Y abrimos otra Tres artículos Aquí no va a tocar... Bueno, lo que no va a tocar nada Igual me callo Casi 400 blines ¡Madre de Cristo! ¡Madre de Cristo! Tú, qué pedazo de apertura De verdad me va a dar algo, eh De verdad que me va... Otro siete Pero no puedo más Yo es que no puedo más ¿Qué me vas a dar ahora? ¿Qué me vas a dar ahora? Eh, otra skin de quién? De Dynamite Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta El Dynamite amarillito Que se parece a Wario O sea, lo mismo O sea, se parece un montón Pero ojo, porque esto sí Bueno, icono jugador de... De Jessie, claro Claro, de Jessie y Selly Ya no me pueden dar más O sea, se acaban de hinchar A Selly y a Jessie, chaval Luego tenemos la reacción De Dynamite por aquí Que está muy bien Y madre mía, tío Madre mía, tío Eh, no sé cuántas Megacajas faltan Ahora cuatro artículos Aquí no va a salir nada O sea, no sale nada Vale, vale Un icono de poco Pero creo que es la última Creo que esta era la última Ah, pues no, falta otra Falta otra Cuatro artículos 140 blines No sale nada en esta caja Tampoco pasa nada Y ahora sí Esta era la última ¿Eh? Ah, claro, Rico Y ahora Rico, Rico Eh, ahí está Rico Soberano Vale, vale La skin de Rico, vale Ya hemos abierto 10 megacajas Así que la hemos conseguido Con todos los pines Que conlleva esta skin Pero ojito Porque esto no ha terminado Eh, ¿qué pasa? ¿Qué? Ah, claro, vale Ah, estaría desbloqueando justo a Rico Ah, amigo Pues bueno, vamos a ir a por las siguientes Madre mía tú Madre mía tú Vamos a ir a por las siguientes 20 megacajas Para terminar ya todo esto Por todo lo alto No tengo No, ¿cómo que no tengo? ¿Cómo que no tengo, tío? Oye, 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 oye No me hagas esto No me hagas esto, tío Qué rabia, loco Voy a tener que comprar unas gemitas Solamente por eso Nada, tío Bueno, 30 gemas Bueno, al menos es poco Así que bueno Todo listo por aquí Madre de Dios bendito Madre de Dios bendito No sé qué está ocurriendo Estoy completamente loco Pero vamos ahora con 20 megacajas La apertura de esta cuenta O sea, está siendo De las más top que he visto De las más top que he visto No, 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 tío No, 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 tío No, tío Me ha tocado Chester Mortis Grif Un legendario Un mítico Y ahora un épico, tío Madre mía la apertura Madre mía la apertura No, no, no No, no, no Y aquí me van a dar algo, creo No, que ¿Qué? 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 Tú, no, estoy loco No, estoy loco Ya está, ya está Confirmamos que estoy loco Confirmamos que estoy loco Confirmamos que estoy loco Sí, señor Sí, 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 sí Yo no puedo más, tío Yo no puedo más Me acaban de tocar dos brawlers legendarios Me acaban de tocar dos brawlers legendarios ¡Dos! ¡Dos legendarios! ¡Un mítico y un épico! ¿Qué es esta locura, tío? Estoy flipando, estoy flipando Estoy flipando, estoy flipando, tío O sea, por un momento digo Será una skin de Spike ¿Sabes? No me van a dar otro brawler legendario Ibai me lo dan Ibai me lo dan Eh... No puedo más No, y me decía ¿Me van a dar aquí una skin o algo? No, bueno Un icono enojador de Danamek Vale Pero tío, estoy flipando, tío Estoy flipando, tío Estoy flipando Madre de Dios Lo que me están dando aquí Llevamos ya cuatro brawlers Pero claro Dos de ellos legendarios Y se viene Bueno, ahora skin de Brock ¿Puede ser? Bueno Eh... Bueno Eh... Bienvenidos Yo ya, de verdad Yo ya... Está llegando ya un punto, tío Está llegando yo Me estoy volviendo loco, eh Me estoy volviendo loco Madre de Dios No me puedo quejar de la apertura O sea, si ahora mismo No me sale nada más en esta apertura No me quejo O sea, no me puedo quejar Doscientos blindes Que no... Duplicador Muy bonito Pero madre de Dios De verdad lo que está ocurriendo aquí Lo que está ocurriendo aquí Que no es normal Para rellenar un poquito más Pues mira, me das eso Cuatro artículos Aquí no va a tocar absolutamente nada Pero me da igual O sea, es que de verdad Me da igual Si ya no me sale nada más No me voy a quejar, tío Que me han dado dos brawlers legendarios Que eso es una locura Bueno, sin contar las skins Sin contar a Mortis Que me han dado también A Griff y no sé cuántos puntos de fuerza A Blin Bueno, bueno Blin ha sido todo Y aquí... Ay, no he visto los Blin Un dos Y tenemos ahora a Frank La skin de Frank Pues que siga, que siga Skin de Frank prehistórico Con esta apertura Que locura, tío Que locura La... Efectivamente No se la termina comiendo Y fijaros que me han dado 200 Blin También Que no me había fijado antes Pero es que, tío Yo no puedo más Es que me va a dar Es que no, que no, que no Que lo que está pasando aquí No tiene sentido Dos brawlers legendarios O sea, uno ya impacta Porque dices Dios mío ¿Qué probabilidad hay de eso? Que a ver, realmente Ya os lo expliqué en un vídeo Pero es que encima Que me toquen dos En la misma apertura De la misma cuenta Eso es lo que estoy flipando No sé cuántas mega cajas Nos quedan por conseguir Pero bueno, imagino que nos quedaran Poquillas ya Porque hemos abierto A ver, hemos abierto ya unas cuantas Pero creo que tampoco tantas, eh O sea, igual nos faltan Unas tres o cuatro mega cajas Realmente Que, bueno Ahora mil monedas Ahora mil monedas Doscientos Blines Tío, por favor Madre mía, la locura Esto es que está siendo una locura Es que esto está siendo una locura La apertura, eh Esto está siendo una locura La apertura No, 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 no Madre de Cristo bendito Madre de Cristo bendito Esto O sea, bueno Ahora cuatro artículos Aquí no creo que salga nada Efectivamente Y escúchame Capaz que no sale nada más, eh O sea, es posible que Ya de aquí Lo que queda de apertura No tengamos ni siquiera una skin Porque es que hemos gastado Toda la suerte antes O sea, hemos gastado La suerte con los brawlers Y con las skins de antes Que me han salido antes También Bueno, pues nada Dos mil de duplicador Que a ver, no es una skin Pero claro Que me den tantos recursos De algo en específico También es muy loco Como por ejemplo En este caso Que tenemos trescientos Blines Y seis artículos Pues se viene otra skin Bueno, otra skin O lo que haya Imagino que será una skin, ¿no? De hecho, es skin de Yo creo que va a ser La skin de Ricochet ¿Puede ser? Ah, pues no La skin de Bull La skin de Bull Bueno, está muy bien también Bull Berserk Bull Berserk Madre mía, tío Madre mía, tío Es que, de verdad A Chester y a Spike Nos ha tocado Es la última mea caja No, creo que Pero cuántas faltan No sé cuántas faltan, ¿eh? No sé cuántas faltan Pero tío, que de verdad Como si no me quieres dar Más mea cajas O sea, yo me voy más que contento Ya con toda esta apertura De locura Bueno Ay, 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 ay Ay, 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 ay 1200 Blines 1200 Blines ¿Qué clase de apertura es esta? Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo Me acabo de volver loco Me acabo de volver loco Pero completamente loco Pero completamente loco O sea, ¿esto qué ha sido? Por favor, bendito Tenemos a Spike Y tenemos a Chester nuevos Luego tenemos a Mortis Al Griff Las skins Y todo lo que ha tocado aquí Bueno, gente No entiendo nada Yo iba a abrir algunas cajas Para ver si tocaban Brawlers Y iba y me toca legendarios Eh, bueno Pues nada Yo voy a dejar esta pedazo de apertura por aquí Que lo de los dos Brawlers legendarios Es que no ha tenido sentido No ha tenido ningún tipo de sentido Recordad si os ha gustado el vídeo Que podéis dejar un like Suscribiros al canal Con la campanita Y código de Que la tienda de Brawl Stars Así que nada Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima